La octava edición del Congreso de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay generó un espacio para motivar el espíritu emprendedor y compartir experiencias de negocios. Muchísimas gracias por estar aquí presente una vez más y bueno estamos con toda la alegría y la satisfacción de que el trabajo que hacemos por meses preparando este congreso esté teniendo estos resultados. Siempre hay algo nuevo que aprender y para emprender hay que seguir aprendiendo entonces esa es un poco la consigna que tenemos como ASG. La idea es que también ellos vengan acá a salir un poco de su zona de confort y que saquen esa timidez y digan yo necesito esto para iniciar mi proyecto para iniciar mi negocio. Entonces vamos de esa manera también incentivando el emprendedorismo.